6 mexicanos forman parte de la historia del Premio Cervantes, el máximo reconocimiento a la labor creadora de los escritores españoles e hispanoamericanos. En su cuadragésimo aniversario, con una exposición en la Plaza del Rey de Madrid, la muestra 40 años del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, 1976-2016, exhibe la imagen, historia y obras de todos los galardonados, así como fragmentos significativos de sus discursos en el acto de entrega. En grandes paneles pueden verse fotos y frases de los mexicanos Octavio Paz, Carlos Fuentes, Sergio Pitol, José Emilio Pacheco, Elena Poniatowska y el más reciente ganador Fernando del Paso, quien participará en diversos actos hasta el próximo 23 de abril, cuando los Reyes Felipe y Leticia le entreguen el Premio Cervantes. La lista de premiados constituye una evidencia de la significación del Premio para la Cultura en Español e incluye algunos de los nombres más sobresalientes de la literatura hispánica e incluso de la literatura universal del siglo XX y de las últimas décadas. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España, Notimex.